RCC Noticias, de última hora. La fiesta creativa es un proyecto que se canaliza a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, o sea, una iniciativa de la LINAPI, donde la esencia, el espíritu es promover todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual, el arte, la cultura, todo lo que tenga que ver con marcas, diseños. Bueno, es la entidad del Estado que está encargada en registrar, en proteger, en salvaguardar todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual. Y este es un evento donde en un espacio público las personas puedan venir, encontrarse con lo que la región produce, en este caso el departamento de Boquerón, y nos encontrar con nuestra música, con nuestra artesanía, con nuestra comida, con nuestros productos, y sobre todo encontrarnos entre nosotros, recuperar los espacios públicos de a poco, a medida que este tiempo va mejorando, el tiempo de la pandemia, que se está flexibilizando un poco y volver a encontrarnos. Van a haber unas charlas muy, muy lindas el sábado, en el Salón de la Gobernación, a partir de las ocho y media, donde vamos a hablar sobre derechos de autor, que es un derecho muy importante para todos los creadores, porque es el derecho que nos protege de nuestras creaciones, y también a través de ese registro podemos después empezar a capitalizar nuestras creaciones, nuestros inventos, marcas, etc. Entonces la DINAPI va a estar impartiendo, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, a través de sus expertos, va a estar impartiendo unas charlas que yo les recomiendo vengan, tanto para los productores, para los emprendedores, como músicos, artistas, porque vamos a estar hablando de derechos de autor, de marcas, y de algo muy importante, que se llama Denominación de Origen o Identificaciones Geográficas, que es darle un sello de calidad a los productos que son nativos de cada región y que tienen una personalidad única, y que el Chaco, y específicamente el Departamento de Boquerón, tiene muchos productos que pueden llevar ese sello. No hay límite de edad, puede venir el nieto con el abuelo y la abuela, que la vamos a pasar bien. RCC Noticias llega gracias a...